Vamos entonces a tomar asiento porque tenemos nuestro primer invitado de la mañana. Queremos conocer todos los detalles sobre esta enfermedad celíaca. Y está con nosotros Carlos Valenzuela, quien es gastroenterólogo del hospital La Siguera Stalcahuano. Y ya está con nosotros para conversar vía Zoom. ¿Cómo está, doctor? Un gusto que pueda estar con nosotros para poder así hablar directamente sobre esta enfermedad. Hola, Constanza. Muy buenos días. Si pudiesen subirnos el retorno del doctor, porque acá abajo, sí, nos lo estamos escuchando. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. No sé si ahora me escuchan mejor. Un poquito más. Es que subieron el sonido de la música, no el sonido de nuestra entrevista. Ahora sí, a ver, doctor. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Es entretenido igual, doctor, como el backstage o el tejimanegia de cómo se va viendo el sonido en el programa. Se hace mucho más interactivo. Bueno, quería preguntarle primero cómo estuvo el fin de semana. ¿Cómo estuvo su día el trabajador? Muy bien. Muchas gracias. Descansando, afortunadamente. No me tocó trabajar, así que bien. Excelente. Queríamos entonces convocarlos a esta hora de la mañana para que nos comente detalles de qué es y cómo se define lo que es la enfermedad celíaca. Bueno, la enfermedad celíaca, primero que nada, es una enfermedad de origen autoinmune. Eso significa que hay una respuesta descontrolada del sistema inmunitario de las personas y en este caso, precisamente, se debe al contacto con una proteína que proviene del trigo, que se denomina un grupo de proteínos que se denomina gluten. Y eso es lo que genera, en definitiva, en algunas personas que tienen una predisposición genética, una respuesta exagerada en el intestino que conlleva el desarrollo de esta enfermedad. Doctor, le quería preguntar, ¿es una enfermedad transitoria o más bien crónica? Que tenemos que, sin duda, sobrellevarla todo el tiempo de nuestra vida. Mira, desde que se manifiesta, es una enfermedad crónica. O sea, no se mejora el paciente, lo va a llevar consigo toda la vida y va a tener que mantener el tratamiento en forma continua de por vida. Es una enfermedad crónica necesaria. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Es una enfermedad, por cierto, hereditaria. ¿Cómo hacerlo para saber, en el caso de que nosotros nos diagnostiquen o veamos que estamos justamente frente a esta batología, qué hacemos con nuestros hijos o con nuestra descendencia? ¿Es posible que ellos también tengan la misma enfermedad o posiblemente no? Sí, justamente es una enfermedad que tiene una alteración genética conocida y que lleva una predisposición a desarrollar la enfermedad. Y en ese sentido, las personas con mayor riesgo de descontraer esta enfermedad son hijos o familiares directos de personas que ya tienen la enfermedad celíaca. Entonces, sin duda que eso es un factor de riesgo muy importante cuando ya sabemos que alguien tiene enfermedad celíaca, se le recomienda incluso a los familiares hacerse exámenes para verificar si tienen o no esta enfermedad. Y esos exámenes son exámenes serológicos, tanto anticuerpos específicos para esta enfermedad. Y también, hoy en día, contamos con un examen genético que permite también detectar un patrón genético que está asociado a esta enfermedad que también nos ayuda a saber quienes tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Sí, a mí me gustaría saber también de qué forma altera nuestro intestino delgado esta enfermedad. ¿Cómo es que se organiza de manera muchas veces secreta, sin que lo sepamos, dentro de nuestro intestino? ¿Cómo funciona? En forma paulatina, en el transcurso de semanas, meses, incluso a veces de años de evolución, se va produciendo una inflamación a nivel de la mucosa del intestino y esa inflamación, a medida que aumenta la severidad, se van alterando las vellosidades del intestino. Las vellosidades intestinales son las que nos permiten a nosotros absorber los alimentos. De esa forma, el alimento no se puede absorber en forma adecuada y eso va produciendo desnutrición, carencia de otros nutrientes y esta inflamación progresiva en el tiempo va aumentando cada vez a lo que se llama atrofia de las vellosidades intestinales y también se produce un proceso inflamatorio asociado al linfocito que se llama linfocitosis intestinal y esas son como características que nosotros vamos a distinguir en la biopsia de los pacientes con enfermedades cílacas. Así que ese es el elemento diagnóstico definitivo que consolida y confirma el diagnóstico de esta enfermedad que es a través de la biopsia de duodeno intestino delgado que va a permitir identificar estas alteraciones de la atrofia biocitaria y la presencia de esta inflamación asociada con el linfocito especialmente. Sí, a mí me gustaría saber qué tiene el gluten o qué hace que el gluten justamente haga que tu cuerpo no vaya soportándolo. El gluten es un grupo de proteínas que generan una reacción alérgica o inmune en el paciente y eso es algo que es idiosincrático, que no sabemos quién lo va a desarrollar, que no. En este caso sabemos que está más asociado a ciertas condiciones genéricas y es algo que no sabemos por qué en algunos pacientes el gluten desencadenan esta enfermedad y en otros pacientes no. Hay una parte de la medicina que todavía no ha descubierto ni ha conocido el por qué esta proteína, pero es una reacción, por así llamarlo, alérgica o una reacción exagerada a esta proteína que se contiene específicamente en el trigo. También hay algunas proteínas parecidas que también están en la cebada y también puede producir los mismos efectos. Una reacción del tipo autoinmune desencadenada producto de estas proteínas que están presentes en el gluten. ¿Qué otros problemas digestivos justamente podría causar esta enfermedad o el gluten dentro del organismo de una persona celíaca? Bueno, tiene un amplio conjunto de síntomas y de signos que se van a presentar. Uno de los más frecuentes es la presencia de diarrea, producto que como no se absorben bien los nutrientes, el paciente va a eliminar el exceso de alimento por las deposiciones. También distensión abdominal, como también no hay absorción adecuada de los alimentos, del carbohidrato también, va a producir fermentación en el colon y eso se manifiesta como distensión abdominal. El paciente va a sentir como hinchazón del abdomen. Pueden haber en algunos pacientes vómitos, reacciones en la piel, otras manifestaciones extra intestinales, dolores articulares, también afectación de otros órganos por el mismo proceso autoinmune. Eso es más raro, pero lo más frecuente son los síntomas abdominales. La diarrea, la distensión abdominal, la limpiazón, en algunos pacientes vómitos, dolor abdominal, y esos pueden ser los síntomas más frecuentes. Sobre todo en los niños se ve más patente la mala absorción de los nutrientes y en ellos se ven síntomas carenciales, desnutrición, baja de peso, o que el niño no crece adecuadamente en estatura o en peso. Son pacientes también, cuando hay un niño que no crece, que no se desarrolla adecuadamente, uno tiene que, dentro de los diagnósticos diferenciales, ir a buscar la presencia de esta enfermedad. Claro. ¿Cuáles son los tratamientos que hoy día existen para poder, de cierta manera, llevar esta enfermedad lo mejor posible? El tratamiento más importante de esto es suspender la ingesta del gluten. Y en ese sentido, el gluten, como sabemos que está en el trigo, entonces suspender el trigo y todos sus derivados. Ahí hay que ser muy cuidadosos, porque hoy en día el trigo o sus derivados están en muchos alimentos. Entonces, si bien uno dice, es relativamente sencillo, el tratamiento más importante es suspender el gluten. Pero sin duda a veces, identificar esos alimentos puede ser un poco más difícil. Nuevamente, hoy en día existen en muchos supermercados, sectores en los cuales vamos a encontrar alimentos, pasillos con alimentos sin gluten. Eso facilita un poco la búsqueda de los alimentos para los pacientes. Pero hace cinco, diez años atrás, eso no era así. Y sin duda que antes era un poco más difícil poder encontrar cuáles alimentos no tienen gluten. Pero en realidad, el llamado es a los pacientes a leer siempre lo que contienen, los distintos alimentos que uno va a ingerir y cuál es el contenido de los nutrientes que tienen. Y si tienen gluten, tienen trigo, eso no se puede ingerir. Ese es un tratamiento, hoy en día, base fundamental. En algunos casos excepcionales, cuando la enfermedad no responde a esta suspensión del gluten de la dieta, uno puede recurrir a algunos tratamientos que son extraordinarios, de inmunosupresores, anticuerpos monoclinales, pero son tratamientos de corticoides, que son tratamientos que se reservan para casos excepcionales. Yo te diría que la gran mayoría de los pacientes van a responder al tratamiento básico que es suspender el gluten de la dieta. Doctor, ¿qué ocurre si es que esta enfermedad no es detectada a tiempo? ¿Qué es lo peor que podría pasarle a algún paciente que está años con dolores, con molestias, con diarrea, etcétera, y simplemente se deja estar y no recurre al médico? La enfermedad puede ir avanzando, en ese sentido aumentando la alteración de las vellosidades intestinales, después puede haber atrofia leve, moderada, después severa. Cuando hay atrofia severa se produce la mala absorción de muchos nutrientes, y el paciente empieza a bajar peso, empieza a tener mala absorción de calcio, de hierro, en ese sentido se desencadenan complicaciones como anemia, osteoporosis, y pueden llegar casos de enfermos cuando ya se alteran los electrolitos, alteración de los potasio, sodio, por más que ya no se absorben los electrolitos del intestino delgado, y eso genera arreglos de estampea, que se puede hacer en una situación muy extrema, y deshidratación si también tiene un paciente mucha diarrea. Eso ya puede llegar a casos extremos. Mira, tenemos acá en imagen, doctor, los síntomas que hemos ido conversando justamente hoy día. En adultos, por ejemplo, diarrea, en cuanto a digestivo, en adultos diarrea, dolores de estómago, en la conducta, irritabilidad, probablemente depresión, si es que esto no lleva bastante tiempo. En cuanto a lo muscular, dolor en articulaciones, ataxia. Y, por ejemplo, en caso de los niños, también de arregla, dolor de estómago, vómitos, hinchazón. En cuanto, por ejemplo, al tema de los niños en la conducta, irritabilidad, cambios bruscos de humor, introversión, pérdida de la atención e interés, y también problemas del crecimiento, como usted mismo comentaba. ¿Cómo poder, por ejemplo, nosotros ayudar también a que los niños, de manera psicológica, se encuentren bien con respecto a este tipo de enfermedades que muchas veces cambia el hábito de sus vidas por completo, ¿no? En los cumpleaños no pueden comer lo que comen la mayoría, en los recreos tampoco pueden comer quizás de manera normal. ¿Cómo poder hacer para que los niños y también las personas en general, al minuto de saber esta enfermedad, tengan la mejor forma posible mentalmente de estar bien? Sí, afortunadamente también hoy en día existen productos que van reemplazando a la harina de trigo. Tenemos harina de maíz, entonces se pueden elaborar y hay lugares, por ejemplo, panadería, que preparan alimentos específicamente sin gluten, con harina de maíz, en base a otras harinas que no contienen gluten, y eso puede facilitar el que hoy en día los pacientes puedan ingerir alimentos, tal vez no van a tener el mismo sabor que los otros, pero por lo menos van a ser muy similares a las tortas, al queque, galletas, y existen estos preparados que se pueden utilizar para reemplazar a la harina de trigo. Entonces, normalmente cada vez se han ido desarrollando estos productos que nos permiten generar alimentos también ricos, dulces, que pueden ser apetitosos para el niño y que no contienen gluten. Lo vamos a estar tratando eso con nuestro nutricionista en el bloque que sigue para conocer detalles de cómo poder, de manera nutricional, hacer preparaciones o tener alimentación que sea lo mejor posible para las personas que están con este problema, con esta enfermedad. No hay que tomarlo como un problema realmente, pero también me gustaría saber hoy día cuáles son los estudios que nos entrega la ciencia para poder, de la manera más rápida posible, entregar este diagnóstico. Tenemos hoy en día la medición de anticuerpos en sangre, que son los que más utilizan en el día los anticuerpos antitransglutaminasa. Ese es el anticuerpo más sensible y más específico para enfermedades sílacas. Hay otros anticuerpos que se usaban antes, antihiladina, antitomicio, que todavía están disponibles, pero si yo tuve que recomendar uno, es el anticuerpo antitransglutaminasa. Es como el examen serológico de elección hoy en día, para ver si el paciente tiene anticuerpos que pueden estar manifestando esta enfermedad. Y como les mencionaba antes, el diagnóstico confirmatorio, uno lo realiza a través de una biopsia del intestino delgado, en este caso, tu godeno y uno, y esto hay que hacerlo a través de un procedimiento invasivo, que es la endoscopía digestiva alta. No hay otra forma de poder tomar biopsias de este tejido. Y eso es cuando ya uno quiere confirmar la enfermedad, cuando tiene una alta sospecha clínica, y para confirmar la enfermedad vas a través de este método. También existe un método cinéctico, que es la medición de un patrón del complejo mayor de histocompatibilidad, que si bien no nos confirma la enfermedad, pero sí nos puede hacer sospechar qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y hay unos complejos mayores de histocompatibilidad que se denominan HLA-DQ2 y HLA-DQ8. Son alteraciones o patrones genéticos que se asocian a pacientes con enfermedad celíaca. Las personas que no tienen este patrón genético prácticamente no pueden desarrollar la enfermedad. O sea, el no tener este patrón genético nos descarta que esa persona pueda tener o desarrollar una enfermedad celíaca. Ahora, mi pregunta también es, ¿hay enfermedades similares que puedan asemejarse? Por ejemplo, tenemos la intolerancia a la lactosa, que no es lo mismo que una enfermedad que no es tan grave, también hay alguna intolerancia, en la cual los pacientes no pueden desdoblar adecuadamente la lactosa de la leche. También produce un cuadro de diarrea, de distracción a un hormonal. Podría ser un cuadro algo similar, pero sin duda nunca lleva la gravedad tal como puede llegar a desarrollarse la enfermedad celíaca. Pero pudieran, en diagnóstico diferencial, cuando los síntomas no son tan severos, uno plantearlo también, que el paciente puede tener diarrea, distracción a un hormonal, y a lo mejor es una intolerancia a la lactosa y no una enfermedad celíaca. Ok. ¿Dónde podemos revisarnos todos estos exámenes para poder detectar que estamos frente a esta patología, doctor? Hoy en día, la mayoría de los laboratorios que tenemos disponibles en nuestra ciudad realizan estos anticuerpos. No es un examen tan excepcional. Incluso también en los grandes hospitales públicos de la región está disponible el exámenes serológicos. El examen genético es un examen que es más difícil de encontrar y se solamente se realiza en clínicas en Santiago. Y la otra parte que es el estudio de biopsia a través de endoscopía. En allí hay lugares donde se realiza endoscopía en el medio, en todos esos lugares en realidad se podría hacer también la biopsia de buodeno o iluno para confirmar esta enfermedad. Ahora, bueno, dejar a todas las personas invitadas a que si están frente a este tipo de síntomas se hagan todos estos exámenes lo más rápido posible para poder así detectar y de cierta manera ir controlando la enfermedad. ¿Algún consejo final que le gustaría darle a las personas que hoy día nos están acompañando? Sí, ser colaborativos con los pacientes que tienen esta enfermedad que es parte del tratamiento requiere un gran apoyo de la familia y también de su medio donde él se encuentra. Entonces, no llevarle a los pacientes alimentos con gluten cuando hay un individuo dentro del grupo familiar que tiene gluten y tiene enfermedad celíaca también que todos ojalá lo apoyen y también tratan de evitar el ingerir alimentos con gluten porque de esa forma van a evitar lo que se llama la contaminación cruzada y eso es algo que a veces uno puede tal vez no ingerir gluten pero si hay contaminación cruzada de alimentos uno puede estar también incidiendo plazas de esta proteína y de esa forma también mantener la enfermedad y eso hace que sea más difícil el control de la enfermedad y también el mensaje para los pacientes que tienen síntomas intestinales la recomendación sería realizarse el estudio serológico con anticuerpos anti-transglutaminados para hacer un streaming básico para la búsqueda de la enfermedad Doctor, le agradecemos de sobremanera que haya tenido la disposición de hablar con nosotros en el inicio del matinal que tenga una increíble semana y muchísimas gracias por la labor que realiza a diario como parte cierto del personal médico del Hospital Las Higueras Muchas gracias, ¿cómo estás? Que estás muy bien, saludos a todos Un abrazo para todo el equipo que conforma el Hospital Las Higueras Gracias por ver el video